¿Qué pasa con la red de espionaje en la Ciudad de México? En los últimos días se dio a conocer más sobre el caso Sterling, una supuesta red de espionaje que operaba en el anterior gobierno de la Ciudad de México. Te cuento un poco sobre esto. En 2020, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó sobre una investigación que estaba realizando la Fiscalía de la Ciudad de México sobre una red de espionaje que operaba desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera en toda la capital. Bueno, pues en este apenas iniciado 2023 ya empezaron las detenciones. Hasta el momento van seis, cinco exfuncionarios públicos y un ex empleado de una empresa de telefonía celular. La supuesta red de espionaje operada por estas personas tenía su base en un edificio ubicado en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. De ahí es donde viene el nombre del caso. La línea de investigación señala que esta red era financiada con dinero público, que participaban más de 30 personas y que su coordinador era un policía de investigación, exjefe del área de investigación cibernética, cuando Miguel Ángel Mancera era procurador del entonces Distrito Federal. Y todo indica que esta red supuestamente reportaba de manera directa a Héctor Serrano, secretario de gobierno de la Ciudad de México en los primeros tres años de gobierno de Mancera. La red comenzaría operaciones a partir del 2013 y con una supuesta inversión de más de 500 millones de pesos en la compra de equipo y nómina de personal. Básicamente lo que hacían era manejar fichas de identidad, intervenir llamadas, geolocalización, seguimiento y rutinas de políticos y actores clave. La investigación supone que más de 100 políticos y funcionarios fueron espiados, entre ellos Marcelo Ebrard, Claudia Shebaugh, Olga Sánchez Cordero y hasta el entonces candidato a presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay detenidos, pero todavía falta ver hasta dónde y a quién nos lleva el desenlace. ¿Tú qué opinas?